Estoy buscando una pareja para hacer un trigo ¿Saben qué? Son la pareja con el perfil que necesito Me gustan más tus dedos, contigo vamos a trabajar con los dedos A ver, ¿y tú qué tal te sabes mover? Esta chica me contactó para hacerle una broma a su novio Le haremos creer que soy una atrevida chica que viene a proponerles un encuentro privado a solas Vamos a ver su reacción ¿Qué más? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿son novios? ¿Son amigos? Son novios Justo lo que ando buscando ¿Saben qué? Son la pareja con el perfil que necesito Voy a ser directa, yo no voy a dar muchas vueltas porque si no se aburren, aquí no los quiero cansar Estoy buscando una pareja para hacer un trigo Y veo que tú tienes muchas habilidades y tú también ¿Es algo nuevo? O sea, ¿nunca han hecho un trigo? No Ya pues, ¿algo nuevo? No sé qué diga él No, yo no aceptaría ¿Por qué? ¿Pero por qué Braya? ¿Cómo vas a creer eso? ¿De cuándo acá te gusta a ti eso? Las oportunidades hay que aprovecharlas Claro, mira, excelente Yo pienso igual que ella, las oportunidades se aprovechan Ella ni siquiera la conoce muy bien Pero me pueden conocer muy bien No ¿Y puede que nos guste? Yo tengo pruebas de algo en COVID Sí, yo tengo todas las pruebas, no te preocupes Mira, eso puede darle alegría, emoción a tu relación, salir de la monotonía Podemos hacer cosas nuevas A ver, de igual manera tengo que verlos primero Porque, o sea, déjame ver tus manos Mira las uñas largas, pero igual están muy bien Las tuyas Muy bien, muy bien Me gustan más tus dedos Contigo vamos a trabajar con los dedos A ver, ¿y tú? ¿Qué tal te sabes mover? Pero amor, me lo estoy diciendo ¿Pero no le estoy diciendo nada malo? No le preguntan de nada ¿Cómo te sabes? A ver, ya No sé, la cosa aquí es que solo hay un micrófono Bueno, sí está bien, pues un micrófono Pues sí podemos las dos, ¿verdad? Claro Claro que sí Pero amor, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero o sea, ¿qué te cuesta aceptar? ¿No saben qué? Miren, eso mejor, solucionenlo entre ustedes Que yo voy a decirle al carro que nos va a llevar Que nos espero un ratito Oye, ¿pero cómo vas a creerme? Hasta un carro no vienen a ver Pero Ryan, ¿qué tiene de malo? No, 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 ¿qué tiene de malo? Mira, aparte la chica es guapa Que a ti te gusten las mujeres Pero no es que me gusten Pero o sea, hay que experimentar algo en la vida Aparte que este es privado Nadie se va a enterar Solo somos los tres Ella, tú y yo Pero yo no me voy a ir, Ryan Yo me voy a quedar con ella No, pero tú no vas a creer Mira, ¿cómo es que ya llamé el taxi? Ya no vienen a ver ahorita Pero yo te dije que yo no me iba a ir No, ya no vamos a ir ¿Te quieres cargar con ella? ¿Y cómo la voy a dejar a ella sola? Si ya viene hasta acá Ya acabé llamar el taxi Mira que ahí viene Ya vámonos Chicos, volví ¿Y qué pasó? ¿Dónde va? Ahí nomás Ya con ella no acepto las cosas Pero ella Es que él no quiere, no quiere ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? Es tu primera vez Sí, pero no Pero seremos solo las dos Ella quiere aprender Y yo les puedo enseñar Yo soy experta en esto Que no se me ven Pero él no quiere Hasta el final Dijo que no Pero vámonos No, no, no A ver, escúchame Si tu miedo es que no te salga bien Podemos ensayar Porque vamos a ensayar Se ensaya primero ¿No quieres? No, no, no A ver Pero intentémoslo rapidito Intémoslo rapidito Toma ¿Pero qué es eso? Es la guitarra para el trío ¿Qué es eso? Trío musical No, ¿qué trío? Trío musical Vamos a escuchar Mira cómo vas a creer Estas bromas Ella no viene a arrancar En un carro y mira ¡Arrancar! ¡No! Ella sí sabía Es una cómplice Mira, todavía hay esto Que no hace ella No lo voy a arrancar a nadie Y bueno, pues ¿saben algo de música? No Nada, ninguno Ni la guitarra, ni esto, nada Maracas, nada Bueno, gracias Vamos a buscar otra pareja Chao No, 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 no